¿Cuál fue el resultado de la educación? ¿Cuál fue el resultado de la educación? En entrada tuve 5 años. El primer año de 2009 me trataron muy mal, pero a medida que me iban conociendo las enfermeras, los enfermeros, las doctoras, ahí se dieron cuenta que yo era bueno también, una persona buena y con educación. Se dieron vuelo y me conocieron. Me iban conociendo a medida que iban pasando los años, los meses y los días. En realidad me mandaron en muchos lugares, pero mi familia no me dejó internarme y la última vez estuve internada en el hospital de acá. Tenía un estado depresivo mal, tuve intentos de suicidio, estuve mal. Ya tenía muchas crisis, ya me cortaba mucho todo y no aguantaba más, entonces decidí irme a internar. Cuando me internaron me pusieron aislada y no compartía con muchos los que estaban ahí internados, porque tenían distintos problemas de los míos. Eran algunos más peligrosos o más enfermos que yo. Pero yo dormía y ataba la puerta con un cable para que nadie entrara. A veces dormía bien, a veces no. Y tuve ahí, tuve dos crisis. En la colonia Montioca. En la colonia Montioca. Se morían los pacientes, me pegaban, me metían entre las valladeras, me pegaban. En la colonia Montioca. Mi compañero me defendía. Había calabozo. Y a mí no me gusta ir más a la colonia, porque allá no me pegaban. Me gusta estar con los compañeros acá. Con los compañeros, porque estoy bien. Con las patichitas que me van acá me siento bien. Yo pienso que cambió un montón yo viniendo acá. Porque cuando estuve internada ya fui mal. Y después que salí y empecé a venir de vuelta acá, me recibieron mis compañeros re bien, todo. Y me gusta venir. Como vengo acá al centro de salud y tomo los remedios, estoy mejor. Me siento bien. Y entonces ya no salgo más a la calle. Me vengo acá, me siento bien, tranquila. Ya no estoy más nerviosa. Antes de venir, estaba mal. Me dijeron de esto, de venir acá. Y cómo decirlo, es extraordinario, porque es muy distinto a estar internada. Porque acá convivimos más tiempo entre compañeros. Aprendemos a respetarnos y a querernos más. Nos sentimos bien así. Y nos sentimos libres con una manera de decir. Mejor es compañero. Me encontraba acá. Fundamental que son todos buenos. Y allá en Tala. Era muy diferente. Una diferencia muy tremenda. De un lado al otro. Yo me he dado cuenta, y me estoy dando cuenta acá, que a mí me tiene en valor lo que soy la persona. En febrero, cuando fui con Doña Rosa, me se puso, pero muy contenta. Muy contenta cómo me veía. Cómo me había cambiado. En casi dos meses. Estando acá. Cuando estaba internada, me dopaban continuamente. Vivía dopada yo. Me ponían inyecciones para dormir. Dormía todo el día. Y en cambio acá no, porque vengo. He hecho amiga. Compañera que no tenía. Entonces, venimos y nos juntamos las chicas. Conversamos. Charlamos. De nuestra vida. De nuestras cosas. Revertimos un poco. Fue al básquet. De todo. Me siento bien. Hago trividad, gimnasia. Calle de diario. De todo hacemos. Me encanta venir acá. Así que inquieta. No pasar a hacer pasabaldes. Así con el balde. Hacemos trividad, gimnasia. De todo. Tenemos tejido el día lunes. El martes hacemos recreativo. El miércoles tenemos gimnasia con chiche. El jueves tenemos... Hay música. Para nosotros es sentirnos útil. Sentirnos como que servimos para muchas cosas. Y a su vez nos hace bien todo esto lo que estamos haciendo. Y conversar con los médicos también. Cuando nos sentimos mal ir y decirle. Pero creo que sobre todo creo que el compañerismo también ayuda mucho. Sentirnos bien entre todos y sentirnos que somos iguales sobre todo. Y afuera también somos todos iguales. Pero a veces la gente no te trata como si vos sos distinto a ellos. Que al estar depresiva y eso es como que uso, estar desloca, toda esa cosa. Y eso por ahí es bueno que la gente sepa que acá nos ayudan y somos todos iguales. Me parece que está bueno que sepan lo que fue antes y lo que es ahora. Y sobre todo en este lugar que nosotros estamos acá. Que muchos lo conozcan y que vengan y que vean lo que es. Gracias. 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 Gracias.